Para mí ser una drag queen es un hombre que satiriza y lleva más allá estas cosas femeninas y lo lleva a un escenario y tiene algo que decir, tiene algo que transgredir, algo que romper, algo que discutir, algo que hace al público reflexionar. Cada quien construye su personaje como queremos, no hay un estereotipo de drag queen a seguir, existen miles de formas. Creo que la gente se sorprende de que está lista y de que quiere este tipo de actividades.